que son las 8 de la mañana, prende ya la mecha del cohete se abre el portón de Corrales de Santo Domingo para este séptimo y penúltimo encierro San Fermines 2024 con los toros de la galería abulense de José Escolar ya por las calles de Pamplona de inicio uno de los cabestros, pero ojo que se ha puesto ya uno de los cárdenos bragados, otro de los negros entrepelados ojo que un cabestros se va muy por delante y después ya van prácticamente los 6 toros uno cerrando al encuentro con los mozos y las mozos en Santo Domingo y ojo que en la subida de Santo Domingo ha habido una gran carillera de mozos que están siendo pisoteados por los toros de José Escolar aquí los cabestros están ganando posiciones con 3 de los toros cárdenos en primera posición pero escenas de muchísimo peligro aquí en la subida de Santo Domingo y en Plaza Consistorial en Santo Domingo ha habido unas caídas muy importantes cuando ya los toros se enfilan Mercaderes Ramón penúltimo giro izquierdas de las fiestas envocando Mercaderes la manada estirada en último lugar uno de los toros que ha resbalado en la subida de Santo Domingo sigue la manada ojo que han empujado a un corredor y va de rojo cogen la curva de esta fetaya Javier pues vaya como han enfilado estos toros de José Escolar la calle de la estafeta uno de los toros va abriendo este encierro ojito al peligro a la velocidad de este José Escolar por el centro de la calle después van 3 cabestros otros 3 toros de José Escolar y cerrando con los otros 3 cabestros el resto pero ojo ese toro que va abriendo el encierro la velocidad los bozos intentando ponerse delante de ese toro se tiene que ir al suelo porque ha lanzado un derrote vemos ya ese toro que va encabezando la manada aquí en la zona de Telefónica carreras también de momento limpias pero ojo porque hay muchísima gente y está la manada abriéndose paso entre toda esa gente corren eso sí afortunadamente por el centro con lo que no estamos teniendo sustos ahora en la curva ojo que ha caído un chaval ahí y hay una montonera aquí también al otro lado va pasando también ese último toro de la manada que afortunadamente ha esquivado esa montonera que se ha montado aquí en el lado izquierdo del callejón de la plaza entran la manada muy separada y muy estirada hacia la plaza de toros de momento enfilan Chiquero sin amagar hacia ninguno de los lados de la plaza dentro del callejón hemos visto algunos empujones pero sin riesgo para los mozos están llevando los dobladores al último de los animales hacia Chiqueros donde entra en estos instantes Laki pues aquí concluye este séptimo y penúltimo encierro San Fermín es 2024 con los José Escolar realizando, completando el recorrido del encierro en un tiempo de dos minutos y 18 segundos en un tiempo de dos